Feliz de volver a formar parte de esta nueva temporada, feliz de haber visto a tanta gente hoy, caras nuevas, y eso es lo bueno, que el público se renueva, que haya posibilidades para muchísimas personas que se van enterando año a año de lo que es esto, un gran proyecto, que obviamente lo maneja Nani Páez, una querida amiga, y toda su producción a la cual apoyo, quiero y valoro un montón. Bueno, ya te dedicás la producción, ¿hace cuántos años? Y hace dos años ya que estoy en la producción acá de Mass Group, con el sonido, y bueno, ahora agregamos iluminación y también estoy como jurado, hago un poco de todo, como todo el equipo. Bueno, ¿qué expectativas tenés para este año? Y la verdad que, bueno, tenemos un escenario distinto al año pasado, y bueno, con mucha expectativa de ver cómo se ve, cómo se escucha, nada, con muchas ganas, como siempre. ¿Una palabra que defina el certamen? Compartimos. Terminó bien. ¿Y qué expectativas tenés en este año que, bueno, que obviamente encarás este certamen? Y las expectativas son siempre buenas. Sabemos quiénes somos, sé quién es la persona gestora, mentora de esto, que solamente saca y crea cosas buenas, y creo que la gente eso lo absorbe y construye a la par, así que todas expectativas son buenas, siempre van a serlo, siempre, siempre. Estamos aquí con Sabrina, que es la nueva jurado, bueno, del quinto certamen ya de El Elegido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muy contenta de ser parte, porque siguen los otros elegidos de Estado, pero desde otro lado, desde el lado del público. Bueno, este año me incorporo a lo que es el jurado. Yo voy a estar en la parte de expresión corporal, bueno, yo soy bailarina y voy a aprovechar eso como para darle tip a los chicos y para ver cómo se desenvuelven en el escenario y bueno, y todo eso, y ayudarlos a que, bueno, que mejoren esa parte, que es importante también. Estoy muy bien, estoy muy contenta, porque, bueno, hoy tuvimos el primer encuentro de elegidos y la verdad es que fue un éxito, los chicos estaban contentos, el equipo de Más Grupo está contento, les dio la bienvenida a todos y, bueno, no sé, tenemos muchas expectativas en esta quinta temporada, que realmente se viene con todos, estamos apostando a los nuevos talentos de la ciudad. ¿Una palabra que defina el certamen? El compañerismo es la... Hoy hablábamos en la reunión del compañerismo, del respeto y compañerismo, que es la base de todo lo que hacemos. A partir de eso ya nace el resto de las cosas, la superación a sí mismo y el compartir y el no competir. El lema del elegido es compartir y no competir. ¡Gracias!